Música Que pase chavales, como estamos? Bienvenidos al canal y bienvenidos al diario de las hormigas Ya estamos de vuelta una semana más y esta vez os traigo chicha de la buena Vamos a ver la continuación del vídeo de la semana pasada Recordad que conocimos a nuestra reina de Campolotus Silvaticus Y vimos el inicio del nacimiento de una hormiga Y en el vídeo de hoy vamos a ver todo el desenlace del nacimiento de esa pequeña nurse Y antes de ver el vídeo de hoy quiero pediros un pequeño favor Si os ha gustado el vídeo y os gusta el contenido del canal Dejar un me gusta y un pequeño comentario Aunque sea buen vídeo Que todas estas cosas sirven para que el canal crezca y a mi me motive para subir más vídeos Y dicho esto vamos a ver el nacimiento de una hormiga ¿Queréis verlo? Pues dentro vídeo Música Aquí empieza la historia de nuestra protagonista del vídeo de hoy Es una pequeña hormiga de la especie Campolotus Silvaticus Y estamos a punto de presenciar su nacimiento Justo en el centro de la imagen la tenemos Podemos observar como se mueve tímidamente Si os fijáis solo vemos su cabeza Ya que el resto del cuerpo está dentro del capullo que la envuelve La suerte de ella es que tiene un equipo de dos hormigas Que la asistirán y ayudarán en todo este proceso Y puede sentirse una privilegiada Porque una de esas dos hormigas es nuestra reina Podemos observar como nuestra reina no pierde detalle de nada de lo que ocurre Deciros que está algo nerviosa y confusa Y no para de moverse de un lado para otro Pero finalmente se acerca tímidamente a nuestra pequeña protagonista Y decide entrar en acción Así que agarra delicadamente a la pequeña y empieza a limpiarla Fijaros con que delicadeza la trata Como veis la hormiga que está naciendo No muestra ningún signo de despertarse Y permanece quieta e inmóvil por el momento Mirad chicos que imágenes más bonitas Nuestra reina se ha puesto las pilas Y ha decidido llevar ella misma la iniciativa en todo este proceso Lo que está haciendo es limpiar y estimular a la hormiga que están naciendo Somos unos privilegiados viendo estas imágenes Ya que es muy raro ver a una reina llevar a cabo este proceso Ya que esto se da únicamente en las colonias recién fecundadas Porque una vez nazcan las primeras nurses Serán ellas las encargadas de este trabajo Y nuestra reina la única función que tendrá Será la de poner huevos y alimentarse periódicamente Fijaros como va dando lametones a la obrera que están naciendo No me canso de ver estas imágenes Son preciosas De momento todo el trabajo lo está haciendo nuestra reina Pero esto va a cambiar ahora Fijaros en la obrera Quiere poner su granito de arena Y contribuir en todo este proceso Para ello no duda en quitarle la pupa que están naciendo a nuestra reina Y no sé si será buena idea Ya que nuestra reina lo está haciendo de maravilla Pero bueno vamos a darle una oportunidad y a ver que hace Y después del tira y afloja vemos unos segundos de desconcierto Pero tranquilos que de inmediato siguen con todo este proceso Mirar como la obrera agarra a la pupa que están naciendo E inmediatamente nuestra reina la agarra por el otro lado No sé si van a trabajar en equipo o es solo un espejismo Y vemos como finalmente es la reina quien vuelve a llevar la iniciativa Y por fin vemos a la obrera haciendo su trabajo Ahora si chicos tenemos a nuestra reina y la obrera trabajando en equipo Si os fijáis nuestra pequeña hormiga que están naciendo Empieza a moverse tímidamente Vemos que ya no tiene las patas delanteras tan pegadas al cuerpo Gracias a los múltiples rametones que le ha dado nuestra reina Cada vez está más espabilada Gracias a los múltiples rametones que le ha dado nuestra reina Gracias a los múltiples rametones que le ha dado nuestra reina Vamos a dejarlas un rato tranquilas y volverlas a ver en 15 minutos, a ver que nos encontramos. Ha pasado un rato y vemos como sigue todo el proceso del nacimiento de nuestra pequeña. Como veis tiene gran parte de su cuerpo fuera del capullo que la envuelve y sus patas ya están prácticamente estiradas y listas para dar los primeros pasos. Deciros una cosa, tengo que felicitar a nuestra reina porque ha sido la encargada de todo este proceso, ya que la obrera que la acompaña prácticamente no le ha ayudado en nada, así que un 10 para nuestra reina. Vale chicos, vamos a hacer un último corte para ver a continuación como acaba el despertar de nuestra pequeña hormiga. Así que sin más preámbulo, vamos a verlo. Estamos en la recta final del despertar de nuestra pequeña obrera, y como veis nuestra reina sigue a por faena, ya le queda muy poco para lograr su objetivo. Y prepararos chicos porque estamos a punto de ver el despertar de nuestra pequeña, fijaros como se mueve ya. Por fin ha llegado el momento, está a punto de empezar a moverse y utilizar por primera vez sus patas. Aunque todavía necesita acabar de salir del capullo que la envuelve, vemos que ya intenta dar sus primeros pasos. ¡Qué adorable que es! ¡Qué adorable que es! Vemos como la hormiga que está naciendo, parece estar ya despierta, y con ganas de conocer la vida, mirar como se mueve. Y aquí vemos como ya se vale por sí misma, solo le falta que se le caiga el poquito trozo que le queda de capullo, y ya por fin será libre. Y hasta aquí el vídeo de hoy, donde hemos podido ver el despertar de una hormiga. Nos vemos la semana que viene, con alguna historia nueva que contar, de alguna de nuestras colonias. Si os ha gustado el vídeo y queréis seguir viendo el progreso de los hormigueros, suscribiros al canal, dadle a me gusta y comentar, que estaré encantado de responder cada uno de vuestros comentarios. ¡Un saludo!